Bueno, primero quiero decirles que he visto la corrupción por dentro, sé de alguna forma cómo actúa, cómo se desenvuelve, cómo opera, quiénes son los participantes. Hemos definido, hemos determinado la existencia de dos niveles de corrupción. Un nivel de corrupción que es la macro corrupción, la corrupción grande, de grandes empresas que involucran miles de millones de soles o de dólares y que de alguna forma también nos afecta a todos. Nos afecta al pueblo en general, al Estado en general, e involucra mucha gente, muchos estamentos de los órdenes. Ahora, existe otra corrupción que es la corrupción pequeña, la corrupción diaria, la corrupción del funcionario público que complica las cosas. Cuando un ciudadano va, acude para ser atendido en alguna determinada instancia pública, se encuentra con este corrupto, con este personaje, que en lugar de hacer las cosas en un minuto o hacerlas en un día, demora días, semanas, meses, años para solucionar el problema. Esa corrupción es una corrupción menuda, y afecta al público en general, pero fundamentalmente afecta al que requiere de la asistencia de este funcionario. Entonces, acá existe una, en esta parte existe un concepto diferente. Cuando hablamos nosotros de funcionarios públicos, estamos hablando de un servidor público. Pero ellos, cuando se sienten empoderados, porque se sienten, porque se sientan detrás de un escritorio, estos señores se creen dueños de todo. El pobre ciudadano que acude es tratado de forma despectiva, o es tratado de manera disuasida, dilanca las cosas. También hablamos de una, de otras formas, de formas de corrupción, ya no de niveles, en el alto, grande, en el pequeño, sino hablamos también de formas de corrupción. Yo le guiamos a esta forma, a una forma, que es la forma de corrupción legal. Es decir, se manifiesta mediante leyes, que se logran de una forma, les voy a contar una anécdota, de una forma totalmente legal. Las leyes se aprueban, se cumplen, se hacen los reglamentos, y bueno, y se da la ley. Y hay otra forma, que llamamos la corrupción ilegal, que no se da en función de leyes, sino se da una componenda entre un alcalde y un empresario, entre un ministro y un empresario, y así sucesivamente. Pero la corrupción ilegal es la que más nos afecta. Nos afecta toda la corrupción igualmente. Todos estamos afectados por la corrupción. Les voy a contar una historia que afecta a miles de personas y que significa miles de millones de soles. Hemos detectado 9.000 millones de soles para este sector, que es un sector muy pobre. En la postrimería del gobierno de Fujimori, antes de terminar, siete días antes de la fuga de Fujimori, recordemos, al Capón, su ministro de Agricultura, un señor, José Klimper Ackerman, da una ley, la ley 17 de 60, siete días antes. Una ley que lo favorecía a él, porque él era empresario agrícola. Esa ley era para restable el sueldo a los trabajadores agrícolas, de que él tenía cientos de trabajadores. Diez años después, otro señor, si hablamos de corrupción y hablamos de ética, pienso que deberíamos tener un conversatorio, conversar y discutir y ver, pero bueno, otro señor, Pedro Pablo Kuczynski, extiende la ley. Esa ley ha significado aquí, en Virú, tuberculosis, problemas, problemas sociales, ha significado, de alguna forma, pobreza extrema. Y ha significado la transparencia, la transferencia, ¿verdad? De, yo se me acuerdo el tiempo, de nueve mil millones de soles a los empresarios. Y eso en todos los estados. Este señor Ackerman, Clinton Ackerman, es ahora director del Banco Central de la Reserva. ¿Cómo la corrupción se manifiesta de una forma tan, tan prolongada? Bueno, gracias.